Hoy voy a compartir con ustedes un mensaje de la palabra que el Señor puso en mi corazón muy especial Pero para poderlo hacer necesito un voluntario que venga aquí adelante y me ayude Me van a prestar por favor la mesa y me van a prestar el juego que les pedí que me regalaran Ayúdenme a poner esa mesa aquí por favor rápidamente muchas gracias Y necesito un voluntario quien me quiere ayudar uno un voluntario que venga aquí conmigo Venga para acá hermano que lo conozca el mundo póngale ahí por favor muchas gracias Mire esta belleza ah que tal le parece esta belleza si no le parece lindo perdón y ahí el presupuesto no había para más Muy bien me traje un jueguito y el jueguito se llama Yenga Entonces mire lo que vamos a hacer usted me va a hacer un favor Y va a construir la torre más alta que pueda construir Esta listo uno dos y tres agarre arranque alta tiene que ser alta alta Bien alta Más alta Mano tengo el tiempo contado hágame el favor rápida Alta, 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 alta Eso es es alta Muy bien siga ahí Cuantos creen que le va a ir bien Alta dele, dele, dele Alta bien alta Mire esta belleza de construcción Muy bien Así es la vida de nosotros a veces Cuando empezamos un proyecto o un sueño Que queremos que sea algo relevante Diga conmigo relevante Que se conozca Nos casamos y queremos tener una familia alta Significativa Montamos un negocio Emprendemos un proyecto y queremos que sea algo Alto y significativo Dios nos da el sueño de un proyecto de un ministerio Y como queremos que sea ese ministerio Grande Encuentro jóvenes por todo el mundo y me dicen Pastor como hago para tener tantos seguidores Porque nuestra mentalidad se ha enfocado Que cuanto más alto sea lo que tenemos Mejor Escriba por favor Cuanto más alto Escriba Escriba Cuanto más alto No es mejor Hoy te voy a mostrar a partir de la palabra Un texto bíblico Que donde Dios nos hable Quiero que lo leamos Se encuentra en Amos Mientras que nuestro constructor sigue ahí Amos Capítulo 7 Versículo 7 al 8 Se puede sentar mi hermano Muchas gracias Usted es muy amable Muy amable Amos Capítulo 7 Versículos 7 al 8 Dice así la palabra del Señor En la nueva traducción viviente Luego me mostró otra visión Vi al Señor de pie Al lado de una pared que se había construido Usando una plomada Repita conmigo esa palabra Diga plomada No pero con fuerza por favor diga plomada Que está usando el Señor Una plomada Y dice la palabra del Señor así Usaba la plomada Para ver si aún Estaba derecha Entonces el Señor me dijo Amos que ves Y le dije Una plomada Señor Y el Señor me respondió Probaré a mi pueblo con esta plomada Y no pasaré Por alto Sus pecados Y algo Que le decía hace un instante Es que nosotros en la vida Estamos a veces más preocupados Y más afanados Por llegar A altos niveles A altas metas A altas cifras Pero a mi me llama profundamente La atención Que la Biblia me muestra a mi Que para Dios Más importante Que tu tamaño Es la rectitud De tu estructura Muchas personas Creen Que la clave Está en que tan grande Que tan imponente Que tan significativa Sea mi vida Pero yo veo En la palabra Que cuando Dios Ve una construcción A Dios No lo sorprende El tamaño De tu ministerio A Dios No lo sorprende El tamaño De tu proyecto A Dios No lo sorprende El tamaño De tu estructura Lo que Dios Revisa es Que tan recta Está siendo Tu construcción Y me encanta Porque dice la Biblia Que Dios Tiene una Plomada Para que sirve La plomada La plomada Sirve para medir Que tan recta Está Una construcción Que tan derecha Está Y como usted puede ver Esta construcción Que tengo aquí Está un poquito Alta Pero no se si logra Notar Que aunque esté Alta Está Torcida Y cuando algo Se tuerce Si le pones Más peso Del que tiene ¿Sabes que va a suceder? Se va a caer Y por eso Mucha gente Hoy en día No se ha dado cuenta Y dice Pastor No resisto Esta vida Siento que Las presiones De la vida Me llevan A un punto De colapso Emocional Siento que No me cabe Un solo Problema Más en la vida Siento que No me cabe Una sola Noticia Más en la vida Porque estoy Al borde Del colapso ¿Sabe por qué? Porque nos hemos Ocupado De construir Tan mal Nuestra vida Que a mayor Peso Mayor riesgo De caernos A mayor presión Mayor inclinación Para perder Lo que el Señor Nos ha dado Hay gente Que está al borde De perder su hogar Y dice Pastor Es que las presiones No las soporto Vine hoy De parte De Dios El Señor Hoy vino A hablarte A ti A tu alma Y a tu corazón Y a decirte Es que no se trata De que tan alto Estés Se trata De que tan derecha Estás construyendo Tu vida Querido hermano Míreme a los ojos Y escuche Lo que le voy a decir Este mundo Este mundo Cada día Te vende La idea De que puedes Vivir De cualquier forma Este mundo Te vende La idea Que puedes Tener un noviazgo De cualquier forma Un matrimonio De cualquier forma Un negocio De cualquier forma Pero te voy a repetir Algo y quiero que te lo grabes En el alma La santidad No ha pasado de moda La consagración No ha pasado de moda Quien hace lo correcto Va a ver la bendición De Dios En su vida Si alguien Me está entendiendo Gríteme un fuerte Amén Por favor Hagamos las cosas De manera Correcta Ahora Que es lo primero Que le quiero mostrar Para que usa Dios Esa plomada Y he titulado El mensaje de hoy De la siguiente manera Escríbalo por favor Cuando Dios Te hace Volver A empezar Otra vez Cuando Dios Te hace Volver a empezar Puedes repetirlo fuerte Conmigo Después de Uno, dos, tres Que difícil es Volver a empezar Que difícil es Enfrentarnos a la vida Y darnos cuenta Que lo que con tanto esfuerzo Construimos Sencillamente Se derribó Que difícil es Llegar al Señor Y decirle Padre Ese hogar Que por tantos años He construido Se derribó Y se cayó Que difícil es decirle Señor Ese sueño Ese negocio Esa empresa Que con tanto esfuerzo Construí Se me cayó Por completo Y venimos Y le decimos A Dios Señor Evita que se caiga Por favor No permitas Que se derribe Pero a veces Dios Intencionalmente Va a permitir Que muchas cosas Se caigan Con la firme Intención De que volvamos A empezar Pastor Y porque Dios Permite eso Lo primero Que te quiero mostrar Es que Dios Nos hace volver A empezar Para revisar Nuestra construcción Escriba por favor Primero Para revisar Nuestra construcción Lo que no se mide No crece Otra vez Lo que no se mide No crece Es una ley administrativa Dios Tiene derecho De medir Nuestra vida No es que lo hace Si le permitimos O no Él puede venir En cualquier momento A mirar Que tan recta Está siendo Nuestra vida Él puede venir En cualquier instante A mirar Que tan derecho Estamos manejando Nuestro tiempo Que tan derecho Estamos manejando Nuestro rol De esposos O de esposas Que tan recto Estamos siendo Con nuestro ministerio Él de tiempo En tiempo Viene a mirar Nuestra rectitud ¿Por qué razón? Permítame explicárselo ¿Cuántos aquí tienen carro? Levante la mano Por favor Bien Hay un proceso Que hay que hacerle A los carros Y ese proceso Se llama Alineación Y balanceo Usted sube Al carro En una máquina Y cuando el carro Está en esa máquina Empiezan a revisar Que las llantas Estén rectas ¿Qué pasa Si la llanta Está torcida? Otra vez ¿Qué pasa Si la llanta Está torcida? Pasan dos cosas Primero La llanta Empieza a generar Un desgaste Por un lado Y corre el riesgo De dañarse Hasta explotarse Pero el segundo problema Es que usted Aparentemente Ve el carro bien Pero cuando las llantas Están desalineadas El carro Se va torciendo En el camino Diga conmigo La falta de rectitud Fuerte Diga La falta de rectitud Genera desgaste Otra vez Diga La falta de rectitud Genera desgaste Pero también Genera Desvíos Hay mucha gente Que se está pegando Unas desgastadas En la vida Pastor Yo no me aguanto Este novio Empezamos bien Pero ahora es insoportable Ahora es terrible La relación Yo me quiero cortar Las venas Pastor No me lo soporto Yo Él me dijo Que termináramos Y yo me quiero morir Y quiero volver con él Pero no me lo aguanto ¿Sabe qué es eso? Que muchas relaciones Empezaron a vivir De forma torcida Haciendo cosas Que no tenían que hacer Y cuando tú vives De forma torcida Eso genera Desgaste Hay gente Que está desgastada En cosas Dice Pastor Le meto Y no me da Trato Pero las cosas No me funcionan Hoy vine a decirte ¿Qué tan derecha Estás manejando tu vida? ¿Qué tan recta Está siendo Lo que estás construyendo? ¿Qué tan derecho Estás manejando Lo que Dios te ha entregado? Escúchame lo que te voy a decir En esta preciosa mañana Si no hay rectitud Te vas a desgastar En cosas Que estás perdiendo Tu tiempo Pero hoy Dios Quiere poner su plomada Para enderezarte Y decir Vas a manejar bien Tu vida Vas a manejar bien Tu tiempo No voy a dejar Que te sigas desgastando No voy a dejar Que sigas dañando Tu vida En cosas Que no tienes Que permitirlo En cosas Que son pasajeras Y vanas Hoy Dios Quiere decirte Hay fruto En la integridad Hay fruto En la santidad Hay fruto En hacer las cosas bien Cuando hacen las cosas bien Tienes paz Y tranquilidad En la vida Imagínese Imagínese Que usted trabaja En una empresa Y usted es el encargado De la contabilidad Solo imagínese Pero de repente El encargado De la contabilidad Está haciendo manejos Chuecos Y torcidos Y entonces Viene el jefe Y dice Háganme un favor Apaguen los computadores Y váyanse A descansar Les doy vacaciones Durante un mes Que sentiría Una persona Que tenga cuentas Torcidas Y guardados En ese computador Tranquilidad Que diría Aleluya Me voy a descansar Y tira el computador Por allá No Se empieza a llenar De angustia Al saber Que van a revisar Y que van a hacer Auditoría En esos computadores ¿Por qué razón? Porque cuando tienes Cosas torcidas Tienes que vivir Una doble vida El que tiene Cosas torcidas Tiene que vivir Una vida de apariencia Y otra vida Escondiendo Los guardados Que tiene Eso a nadie Le da paz Eso genera desgaste Porque la vida Plena No es una vida De falsedad Es una vida De integridad Es una vida Que no tienen Nada de que avergonzarse Y si viene la gente Y te dice Voy a revisar Lo que está en lo secreto Bien pueda revíselo Porque bien dice un dicho El que nada debe Nada teme Pero el diablo Nos ha vendido la idea De que cuanto más torcidos Más vamos a tener Al contrario Cuanto más torcido Más vas a perder Pero yo en el nombre de Jesús Creo que Dios diseño Esta mañana Para poner su plomada Y enderezarnos la vida Y decir Te voy a devolver La tranquilidad Te voy a devolver La felicidad Te voy a devolver La paz Pero solo vendrá Cuando decidas Volver a hacer Lo correcto Dígame amén Por favor Y yo no estoy bravo Yo predico así Hay otra cosa Que pasa Cuando algo está torcido Por ejemplo Una pared torcida Va a hacer Que las puertas No cierran bien Va a hacer Que las ventanas No cierran bien Y sabe que significa eso Día conmigo Vulnerabilidad ¿Sabes que pasa Cuando una puerta No cierra Queda expuesta Que alguien puede entrar Vulnerabilidad Cuanto más Integridad Pierdas Más vulnerable Eres Cuanto más Rectitud Te falte Más vulnerable Eres A los ataques A los ataques Del enemigo Satanás No le tiene miedo A que tú grites A que tú reprendas A que tú Saques aceite De las manos Mira sabes Que frena Satanás La integridad De una persona Usted puede andar Con una cruz Ungida Con agua Bendita Pero si usted Está haciendo Cosas indebidas Usted le está Dando derecho Al diablo De entrar Y vulnerar Lo que el Señor A usted le ha dado Pero esta generación Cree que no es importante La santidad Esta generación Cree que pasó De moda Que los jóvenes O las jovencitas Lleguen vírgenes Al matrimonio Y les venden La idea De que usted pruebe Y haga con su cuerpo Lo que se le dé la gana Porque a fin de cuentas Es su cuerpo Hoy vine de parte De Dios A romper ese argumento Y a decirte no Vuelve a levantarte De una forma recta Y de una forma correcta Porque donde hay rectitud Vas a estar tranquilo Y protegido Por la mano poderosa Del Señor Haz las cosas bien Y vas a ver El favor de Dios En tu vida Ahora Cuando no hay rectitud Tampoco hay resistencia Para Dios Vale más tu estructura Que tu altura Voy a volverlo a repetir Para Dios Vale más tu estructura Que tu altura Porque Dios sabe Que si tú tienes Estructura Y te edificas bien Vas a poder Resistir El peso De lo que Dios Otra pastor Entonces se consiguen Otra novia Y empiezan Y llevan un mes Y al mes Le dice Deme la Pruebita Del amor Hagan así Digan Y se dan Y se dan la Pruebita del amor Y al principio Todo estaba bien Porque escoba Nueva Vamos Escoba Nueva Y ahí vamos Pastor Usted viera Que elegancia Y ahora nos la estamos Llevando también Nos vamos a vivir Juntos Y solos Y no se han casado No pastor Unión free Y ahí van En unión libre Mire pastor Que belleza Ya cumplimos Ocho meses Juntos Y vuelven A empezar Y vamos a conseguir Otra Y arrancan Y no se han dado Cuenta Que el problema No es Lo que están Construyendo Sino la estructura Que le ponen Mientras No te determines Hacer las cosas Bien Se te van a seguir Cayendo Todos los proyectos Que levantes Así no me diga Men Así es Si Dios Te da la oportunidad De volver A empezar Cuando reinicies Haz las cosas Bien Yo conozco Hombres que han Fracasado Su proyecto De volver Con sus esposas Porque le fallaron En algún momento Esa señora Le da una oportunidad Para volver A empezar Y vuelve Y arranca Pero arranca Con los mismos Vicios de antes Con las mismas Costumbres de antes Ha visto Esas personas Que uno les da Una oportunidad Y cambian Por unas semanas Pero después Vuelven a lo mismo De antes Sabe cuál es su problema Que usted no está Cambiando su estructura Cuando Dios Te permite Volver a empezar No es para que sigas Con los mismos Torcidos de antes No es para que sigas Con las mismas Trampas de antes No es para que sigas Con los mismos Hábitos de antes Es para que digas Señor gracias Por este regalo Que me diste Voy a volver a empezar Pero métete en el alma Y en la cabeza Esto ya no vivo yo Ahora Cristo Vive en mí Voy a hacer las cosas Agradando A mi Rey Precioso Y hermoso Eso es bendición Yo hace Muchos años Loré al Señor Porque tenía Un sueño Diga conmigo Sueño Y el sueño Era ser cantante Yo quería Adorar al Señor Y Dios Hizo algo Milagroso En mi vida Apareció Un hermano En la iglesia Y el Señor Lo inquietó Y me pagó La grabación De mi disco Y yo grabé Un álbum Y empecé A viajar Y a salir A otros lugares Con la música Y yo no creía En nadie Estaba emocionado Es más Le dije a mi amada Esposa Prepárate Mija Porque aquí Viene el nuevo Alex Campos Que se agarre De la silla Que ahí vamos A conquistar El mundo Y sabe Que es lo peor Que Dios Me abrió Puertas Y empecé A viajar Y fui a Estados Unidos Y estuve en Perú Y estuve en Cuba Y fui por Distintos Distintas ciudades De Colombia Yo emocionado Pero llegó Un momento En donde Ese sueño Que yo estaba Construyendo De repente Se paralizó Y en ese momento Yo empecé A cuestionar A Dios Y le dije Señor Tú para qué Me abriste Puertas Que ahora Tú mismo Me estás cerrando Y cuestioné A Dios Porque hay momentos Donde Dios Te abre puertas Pero el mismo Que te las abre No tiene problema Con cerrártelas Si ve que tú Te empiezas A torcer Pastor Y en qué se torció Usted Le voy a contar Como empecé En un delirio De artista Empecé a hacer mal Las cosas Con mis recursos Les contaba En el retiro De parejas Que los bancos Empezaron a buscar Y me decían Señor Juan Pablo No le interesa Una tarjetita De crédito Y a que no sabe Yo que le dije Que claro Que sí Que como no Yo nunca en la vida Había tenido Una tarjeta De crédito Y entonces Tomé la tarjeta De crédito Y cuando mi esposa Me decía Tengo hambre Yo iba al restaurante Y Fácate Pagaba Mi amor Quiero comprarme Una ropita Y yo le dije Hágale Fácate Y pagaba Me empezaron A invitar a eventos Y cuando yo iba A un evento Tenía que estrenar Porque era el cantante Juan Pablo Lerman Me compraba algo nuevo Y empezaba Y al principio Yo era muy puntual Con mis pagos El pago era para el 15 Yo pagaba desde el 13 Para que respete Y cuando los bancos Ven que usted es cumplido ¿Sabe qué hacen? Le dan más Y así empecé yo Después me dijeron Una no Le ofrecemos Un portafolio Le vamos a dar Tres tarjetas De crédito Después me dijeron Señor Juan Pablo ¿No le interesa Un crédito Por 40 millones De pesos? Ya que no sabe Yo que dije Claro que sí ¿Cómo no? Con eso conquisto El mundo Y empecé Fui y me compré Una camioneta Que yo no podía tener Y según yo Estaba construyéndome El problema es que Estaba haciendo las cosas Al revés Y quiero que me mire A los ojos ¿Sabe qué pasó? Llegó un punto En donde la vida Que estaba según yo Tan grande ¡Para! Que se me derribó Se cayó Y yo le dije Señor ¿Y qué pasó? Y Dios me dijo Estabas construyéndote Muy torcido papito Y cuando yo veo Que alguien está así Dios no tiene problema Con derribar tu construcción Y sabe que tuve que hacer Volver a empezar Vendí el carro Vendí el celular Vendí mi iPad Vendí todo Casi vendo a mi suegra Si no que no me la quisieron comprar Todo, todo Tuve que salir de todo Cuando llegué a la iglesia Me dijeron pastor Y la camioneta Y yo no La metí en un negocio En el negocio Estaba quebrado Por completo Y la razón era Que Dios había sido malo Dios no había sido malo Yo estaba construyendo mal Mi vida Y llega un punto En donde tan malas decisiones Hacen que las cosas Se caigan por su propio peso A veces Dios te derriba Pero otras veces Nosotros mismos Tumbamos lo que veníamos haciendo ¿Por qué? Porque nos ocupamos De la velocidad Cuando a Dios Lo que le interesa Es la estructura Que tan recto Estamos construyendo Nuestra vida Y así pasó Tuve que aprender Desde cero En ese momento Yo dije Bueno me voy a quedar Con la música Voy a viajar Ya que no sabe Que pasó empezando el año No me llamaba Nadie a invitar Yo puse de chicanero En internet De presumido Para los que no saben Que es chicanero Puse agenda abierta Miren no me llamaban Ni para toser Pastor Lerman Nada Ni una puerta abierta Y aparece mi pastor En ese momento Y me dice Hijo Hay un reto Que tienes que sacar adelante Yo le dije ¿Cuál pastor? Necesito que te vayas A pastorear Una de nuestras sedes A un barrio Muy deprimido De mi ciudad Bastante peligroso Y allá tuve que irme A volver un pastor Y debo confesarle Que para mi fue algo Tan difícil Y tan doloroso Porque yo sentía Que ese sueño De ser cantante Se estaba muriendo Pero quiero que escuche Lo que le voy a decir En ese lugar En esa pequeña oficina De esa iglesia Fue donde se despertó En mi algo Que no vivía antes Y fue la pasión Por predicar La palabra del Señor Fue el amor Por llevar el mensaje De Cristo Fue el poder Prepararme Y hablar Lo que Dios Había puesto En mi vida Y en mi corazón Yo no quería Ir a ese lugar Pero lo que no sabía Era que Dios Me había derribado Por completo Porque la intención De Dios Era volver a empezar Volverme a construir Hay cosas que perdiste Hay cosas que se te fueron Y hoy te tienen triste Diciendo Señor ¿Por qué se me derribó eso? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué se cerró esa puerta? Pero la buena noticia Es que a los que amamos a Dios Todas las cosas Nos ayudan para bien Hoy Muchos años después Le doy gracias Al Señor De haber tumbado Esta construcción Porque Él decidió Volver a levantar Y ahora ya no soy cantante Ahora soy predicador De la palabra del Señor Porque el bendito Dios Usó un colapso Para volver A empezar En mi vida Y quiero que tomes Esta palabra Porque es para alguien En este lugar Si sientes Si sientes que tu vida Se derribó Si sientes que tu vida Se está cayendo Si sientes que tu vida Está colapsando Ten confianza en Dios Porque Él te va a ayudar A levantarte otra vez Pero tu tarea es Hacer las cosas De manera correcta Levante la mano Y dígame un fuerte amén Si me está entendiendo En esta preciosa mañana Si va a alabar a Dios Hágalo con toda su fuerza Por favor Ahora lo segundo Que hace Dios Es que Él Nos hace empezar De nuevo Para corregir Nuestra construcción Lo primero que Él hace Es revisarla Y quisiera hacerle Una pregunta Que tan recto Está haciendo Lo que usted Está construyendo En este momento Que tan derecho Estás manejando Lo que Dios Te entregó Que pasaría Si se destapa Lo que está escondido En ti Que pasaría Si esas conversaciones Privadas Se vuelven públicas Que pasaría Si ese celular Lo abrimos Y miramos Todas las páginas Chat Conversaciones Fotografías No que tienes Las que has borrado Que pasaría Pastor nada 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 Pastor Estaríamos bien Todo funcionaría Sin problema O tal vez Algunos dirían Pastor Creo que perdería Absolutamente Todo Si sale a la luz Lo que tengo Escúcheme lo que le voy a decir Una cosa Es que algo Salga a la luz Para vergüenza Y otra cosa Es que usted Corte con lo que está Escondido Por arrepentimiento Cuando las cosas Salen a la luz Para vergüenza Usted puede perderlo Todo Pero cuando usted Corta con el pecado Por arrepentimiento Usted alcanza La misericordia De Dios Y hay gente Que está aquí sentada Y Dios trajo esta palabra Para decirte Por eso tu vida Está así Por eso estás Con ese estrés Por eso estás Con esa preocupación Porque hay cosas Que no están derechas Porque hay cosas Que no están siendo rectas Pero creo Y confío En el nombre de Jesús Que Él va a ponerte En orden En esta mañana Y que Él trajo Esta palabra Para decirte Empieza a hacer Las cosas bien Y vas a recuperar La paz Vas a recuperar El propósito Vas a recuperar La alegría Vas a recuperar La esperanza Otra vez Pero Él también quiere Ayudarte A reconstruir la vida Y la clave Es esta Si hay algo peor Que pensar Que Dios Es feliz Viendo las ruinas De alguien Que perdió todo Es creer Que Él no te va a ayudar Mira El Dios Del que hoy Te estoy predicando Es un Dios Que cuando ve esto Él no se alegra Él no está viendo Tu hogar quebrado Y dice Que bien Así era Que lo quería ver Para que respete Y aprenda Cuando Dios Ve las ruinas Él dice Ahora que te tengo así Te voy a ayudar Y vamos a volver A empezar Te voy a ayudar A que vuelvas a empezar Y tal vez va a ser despacio Porque al principio Eras muy rápido Querías todo ya Corriendo Vamos a hacerlo Poco a poco Y empiezas a ver Como otros Parece que se te pasan Y van más rápido Que tú Y dices Pero es que este Mira Yo le tenía ventaja Y este me pasó Y Dios dice No, no te preocupes Que no es del que corre Ni del que vuela Sino del que yo tengo Misericordia Alguien tiene que decirme Amén Y Dios empieza Poco a poco A ayudarte A construir una nueva vida Pero edificarla De manera Correcta Ahora Cuando Dios Va a construir Y va a reconstruir Es Lo que muchos de nosotros A veces hemos vivido Está el hermano De la batería Por ahí Siéntate en la batería Hijo por favor Ve a la batería Y me vas a ayudar Muchas gracias Coge tus baquetas ¿Estás listo? Bien Eso es Gracias A veces Es más fácil ¿Dónde está el hermano Constructor aquí? Levánteme la mano El hermano El arquivo A veces Hay lugares Que uno puede Construirlos Sobre lo que ya Está edificado Pero que es más fácil Reconstruir O empezar de cero Respóndame hermano Empezar de cero ¿Verdad? A veces Nos encontramos Con unas estructuras Y usted dice Yo quiero aprovechar Estas columnas Estos cimientos Y todo lo que hay Pero construir Sobre lo que ya está Te limita Porque te tienes Que adaptar A esa estructura Pero cuando Te encuentras Con un lote Pelado y vacío Ya no tienes límites Ahora puedes construir De acuerdo A lo que tú sueñes Y de acuerdo A lo que te permita Esa zona Hay gente Que le está pidiendo A Dios Construir Sobre las ruinas Que tienen Señor Podemos construir Sobre esto Y Dios De repente Ve esa pared Y dice Podemos Pero Vamos a estar Limitados Y entonces Viene Dios Viene Dios Contra esa pared Y dice Yo te la quisiera Dejar mi hijo Pero no Uno Uno Dos Y usted Siente Que le duele El alma Señor Pero yo Quiero dejar Esto Y Dios Dice No Y le da Señor Y hay forma De que yo No pierda Esto Y Dios Dice Quisiera Mijo Pero Y eso Que habías Construido Empieza Poco a poco A caerse Y ves Como la vida Que antes Entendías Como vida Empieza A derribarse Poco a poco Y no logras Entender Porque Lo que tanto Te costó Hoy está En ruinas Pero vine De parte De Dios A decirte Es que El plan De Dios Contigo Los planos Que el diseño Para ti Son tan Grandes Que necesita Barrer Con todo Para volver A empezar Contigo Otra vez Y dijo Esas columnas Me están Limitando No tengo Problema Con volver A levantar Otras No tengo Problema Con volverte A construir Señor Pero yo Quiero ya Y Dios Dice No se Trata De la Velocidad No corras No te Apresures Para mi Lo más importante No es tu Altura Para mi Lo más importante Es tu Estructura Y he visto A Dios Muchas veces Derribar Todo Para volver A empezar Hoy Cuando miro Hacia atrás Mi vida Agradezco A Dios Por todas Las veces En las que Me derribo Agradezco A Dios Por todas Las veces En las que Me dijo Necesitas Volver A empezar Y a veces Él no tiene Que derribar Todo A veces Derriba Los pisos Que vamos Construyendo Me pasó Me pasó En estos Días Míreme Aprenda A ver Todo Como Trato De Dios Otra Vez Aprenda A ver Todo Como Que Otra Vez Todo Como Que Cuando usted Aprende A ver Todo Como Trato De Dios Usted Va a Ir Más Tranquilo Porque Hay Cosas Que Llegan A su Vida Que Usted No Las Entiende Hay Cosas Que Le Pasan Que Usted No Las Comprende Y Usted Dice Señor Pero Si Yo Estoy Tratando De Hacer Las Cosas Bien Porque Permites Esto Pero Si Yo No Le Echo Nada Malo A Nadie Porque Permitiste Esto Aprende A ver Todo Como Trato De Dios Usted Va a Ver Como Dios Se Glorifica En Todo Hace Unos Días Fui Invitado A un Evento En México Y Cuando Yo Vi El Afiche Del Evento Yo No Lo Podía Creer Habían Varios Artistas Ahí Ministros Y Uno De Ellos Era Una Agrupación A la Que Yo Admiro Profundamente Que Es Miel San Marcos Y Usted No Se Imagina Lo Que Yo Sentí Viendo La Fotico De Este Pastor Casi Calvo Ahí Al Lado De Miel San Marcos Yo Estaba Emocionado Y La Única Que Sabía Eso La Emoción Que Yo Tenía Era Mi Esposa Cuando Yo Iba A Salir De Viaje Me Dijo Mi Amor Que Dios Te Uso Y Yo Le Dije Despídete De Tu Esposo Que Va A Predicar Con Los De Miel San Marcos Ella Oró Por Mi Me Dijo Que El Señor Te Bendiga Y Te Guarde Pero Le Voy a Confesar Algo Dentro De Mi Corazón Había Un Poquito De Presunción De Que Pastor Y Por Que Ah Porque Si Porque A veces Hay Cosas Que Nosotros En Lugar De Agradecer Las Presumimos Alguien Me Está Entendiendo Mira Lo Que Alcán Mira Lo Que Logré Y Si Algo Veo Yo Es Cuando Dios Empieza A Ver Que Usted Se Está Llenando Como De Soberbia Y De Orgullo Pa Que Te Lo Tumba Y Entonces Yo Llegué A la Ciudad De México Emocionado Dije Ya Casi Me Voy A ver Con Los De Miel San Marcos Cuando Llego Al Aeropuerto Me Pasa Algo Que Nunca En Mi Vida Me Había Pasado Yo Ya Perdí La Cuenta De Cuántos Vuelos He Tomado En Mi Vida Pero Llegué Al Aeropuerto Y A Mi Nunca Me Ha Dejado Un Vuelo Jamás Llegué Desde El Mediodía Mi Vuelo Salía A las 6 De La Tarde Yo Me Voy Una Hora Y Media Antes A la Sala Para Abordar El Vuelo Me Acerco De Una Funcionaria De La Compañía Que No Les Voy A Dar Créditos A Esa Compañía Y Le Digo Señorita Mi Vuelo Hacia Tal Ciudad A Que Hora Sale Y Me Dice Todavía No Señor Yo Me Pero No Puede Ser Ya Tiene Que Haber Abordado Entonces Me Voy Donde Otro Funcionario Y Le Digo Amigo El Vuelo Que Sale Para Tal Ciudad Y Me Dice Hace Rato Se Fue Ay Hermano A mi Se Me Bajó La Presión Una Cosa Es Que Usted Lo Deje Un Vuelo En Otra Cosa Es Que Usted Deje Un Vuelo En Otro País Y Además Que Los Invitados Pagaron El Vuelo Yo Con Que Cara Les Digo Que El Avión Me Dejó Yo Empecé Angustiado Yo Dije Señor Yo Que Voy A Hacer Y Ahora Que Hago Señor Me Dice Tiene Que Salir Ir Donde Un Conter A ver Que Le Resuelven Y Les Cuento La Historia Le Digo Señorita Mire Yo Perdí El Vuelo Pero Fue Por Culpa De Una Asesora De Ustedes Yo Le Pregunté Yo Le Dije Me Dijo Que Todavía No Que Todavía No Pongan Una Persona Que Sepa Dar Las Indicaciones Y Sabe Que Hizo La Muchacha Lo Mismo Que Hizo Herodes Pilatos Se Lavó Las Manos En Otras Palabras La Culpa Fue Suya Y Si Se Quiere Ir Para Allá Tiene Que Hacer Dos Cosas Primero Comprar Un Vuelo Que Le Va A Costar 300 Dólares Y Se Va Mañana Y Segundo Como Perdió Este Vuelo Le Vamos A Cancelar Toda La Reserva De Regreso A Colombia O sea Tengo Que Pagar De Mi Bolsillo Para Llegar Y Para Devolverme A Mi País Y En Ese Momento Me Dio Una Angustia Y Con Los De Miel San Marcos Y Entré En Angustia Entonces Hablé Con Un Familiar Mío Que Vivo En México Le Dije Que Hago Me Dijo La Única Es Que Te Vayas En Bus 12 Horas En Carretera Dije Listo Me Voy Pedí Mi Maleta Tomé Un Tomé Un Uber Llegué Hasta La Terminal De Buses Y Aborde Un Bus Diez Horas Y Media Los Que Me Conocen Saben De Que Dios Me Dio Un Poquito De Estatura Bien Parecido Al Pastor Anderson Igualito Enorme Entonces Acomodarme En Un Bus Para Mí Es Muy Difícil Segundo Desde Que Treinta Yo Me Subo A Bus Y Yo A Los Diez Minutos Estoy Horrible Yo Por eso No Volví A Viajar En Bus Porque Me Bajo Mal 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 Yo Dije Bueno Señor Me Voy A ver A los de Miel San Marcos En Bus Y Me Subía En Bus Me Senté Ahí Hermano Y Era Toda La noche Viajando Yo Me Acomodaba Me Volteaba Y De repente Dije Ya sé Me Voy A Estirar Porque En Las Dos Sillas Iba Yo Solo Y Aquí Al Lado Había Hueco También Me Voy A Estirar Y Como Yo Soy Bien Larguito Cupe De Lado A Lado Y Medio Descansé Ahí Por Allá A las Tres De La Mañana Cinco Horas Después El Sabe Cual Silla Compró La Que Estaba Al Lado Mía Diablo Mentiroso El Hermano No El Diablo Se Va Sentando Y Yo Quede Ahí Yo Dije Me Le Recuesto Encima A Este Muchacho Y Yo Era Ahí Padre Celestial Llegué Hasta La Ciudad Mal Dormido Cansado Había Completado 26 Horas De Viaje Desde Que Salí De Mi Casa Hasta Que Llegué A la Ciudad Donde Iba A Predicar Con Los De Miel San Marcos Cuando Yo Voy Entrando Al Hotel Van Saliendo Dos De Los Músicos De La Banda Y Me Dicen Hola Pastor Yo Como Les va Llegué Abrí La Habitación Ahí Estaba El Hotel Caí Sobre La Cama Pero Antes De Caer Me Arrodillé Y Le Dije Señor Una Cosa Sola Te Pido Glorifícate Con Tu Palabra Señor Porque Yo No Soy Nadie Llegó El Evento Nos Recogieron En Dos Bucetas Y Ahí Me Senté Yo Al Lado De Los De Miel San Marcos Yo Miraba Toda Esa Gente Famosa Los Mismos Que He Visto En Conciertos En Vida Ahí Al Lado Mío Yo Sentado Yo Me Sentía Como Un Corroncho Me Entiendes Como Una Pulga Ahí Yo Decía Padre Definitivamente Esto Es Solo Por Tu Mano Poderosa Y Cuando Llegué Al Evento Antes De Salir A Predicar Que Blandito Estaba El Corazón Porque A veces Dios Te Mete En Unos Procesos Para Ablandarte El Alma Y Recordarte Que Cualquier Cosa Que Hayas Alcanzado Y Cualquier Sima La Que Hayas Llegado No Fue Por Ti Sino Por La Misericordia De Jehová De Los Ejércitos Y Nunca Se Te Puede Olvidar Nunca Usted No Se Imagina Cuanto Oré Ese Día Y Cuando Salí A Predicar La Gloria Del Señor Cayó De Una Manera Impresionante En Ese Lugar Pero Cuando Volví A Mi Camerino Le Dije Señor Gracias Gracias Y te Prometo Que No Vuelvo A Presumir Con Los De Miel San Marcos Padre Llegué Allá Y Dios Hizo Cosas Tan Hermosas En Ese Viaje Pero Sabe Que He Visto Yo He Aprendido A Ver Todo Como Trato De Dios Hay Cosas Que Dios Permite En Tu Vida Para Corregir Tu Construcción Y A veces Dios Ve Que Vas Levantando Cosas Como Que No Son Y Él No Tiene Problema Con Derribarlas Y Decir Volvamos A Empezar Pero Que Quedas Bien Construido Quedas Bien Construido Otra Vez Yo Quisiera En Esta Preciosa Mañana Hacerle Una Pregunta A Usted Cuantos De Los Que Estamos Aquí De Repente Sentimos Que Nuestra Vida Se Enfocó En La Altura Y Se Le Olvidó La Estructura Para Dios La Altura Es Lo De Menos Sabe Por Qué Porque No Importa Si Su Proyecto Es Pequeño O Es Grande La Gloria Siempre Será De Jehová De Los Ejércitos No Importa Si Lo Que Usted Tiene Es Enorme O Es Pequeño La Gloria Siempre Será De Él No Importa Si Su Competencia Tiene Un Tamaño Más Grande Dios Es Capaz De Bendecirte Con Ese Pequeñito Recurso Que Tienes Lo Importante No Es La Altura Lo Importante Es Tu Estructura Y Si Algo Quiero Que Te Lleves Hoy En El Corazón Es Eso Querido Hermano La Altura Es Lo Que Tú Haces Para Que Otros Te Vean La Estructura Es Lo Que Nadie Ve Si Quieres Corregir Tu Estructura Respóndeme Esto Cuanto Tiempo Le Estás Dedicando A Tu Vida De Oración Sabes La Altura De Un Ministerio No Está En Sus Dones La Altura De Un Ministerio No Está En Las Plataformas Que Pisa La Altura De Un Ministerio Está En El Tiempo Que Pasa De Rodillas En La Presencia Del Señor Porque Eso Es La Estructura Eso Es Lo Que Te Da A Ti La Fuerza Y La Fortaleza Hay Gente Que Tiene Más Que Tú Pero Si Tú A Rendirte Delante Del Señor Si Tú A Doblegarte Delante De Y A Decirle Señor No Quiero Gloria No Quiero Gloria Humana Quiero La Gloria De Tu Nombre Quiero Que Tu Nombre Sea Establecido Quiero Que Tu Nombre Sea Glorificado Vas A ver La Mano De Dios En Tu Vida Pero Muchos De Nosotros Para Llegar A ese Nivel Tenemos que Ser Completamente Derribados Tenemos Que Estar Completamente Destruidos Para Que Dios En Su Misericordia Tome Esa Ruinas Y Diga Ahora Voy A Volver A Empezar Pero Puedes Estar Seguro Que Si Él Decide Volverte A Empezar Es Porque Va A Ser Algo Mejor De Lo Que Hasta El Día De Hoy Has Construido Mireme A Los Ojos Y Responda Esto Que Cosas En Su Vida Tienen Que Ser Reconstruidas Que Cosas En Su Vida Necesitan Volver A Empezar La Buena Noticia Es Dios La Va A Guardar Cuando Mire Tu Vida Y Diga Ahora Si Estás Como Yo Quería Así Quería Ver Tu Hogar Así Quería Ver Tu Ministerio Así Quería Ver Tu Vida Como Yo Lo Planeé No Se Extrañe Si Dios Le Cambia Sus Planes No Se Extrañe Si Dios Cambia Su Proyecto Y Le Entrega Uno Nuevo Aunque Parezca Incierto Y Parezca Difícil Y Parezca Imposible Los Planes De Dios Son Más Altos Y Son Mejores Que Los Nuestros Alguien Quiere Hoy Entregarle Al Señor Los Planos De Su Vida Y Decirle Dios Renuncio A Mi Voluntad Para Que Hagas La Tuya Y Si Me Tienes Que Derribar Hazlo Pero Haz De Mi Una Persona Nueva En El Nombre De Jesús Voy A Pedirle Que Se Coloque Sobre Sus Pies Por Favor Y Va a Levantar Sus Manos Bien En Alto Iglesia Y Vamos A Pedirle Al Señor Vamos A Pedirle Al Señor Que Él Pueda Obrar En Lo Que Para Nosotros Hoy Es Nuestra Edificación Vamos A pedirle Al Espíritu Santo Que Él Venga Intervenir Él Hoy Te Dijo Traje Una Promada Y Voy A Ver Que Tan Recto Estás Tú Puedes Engañar Al Hombre Pero No Puedes Engañar A Dios Él Ve Lo Que Nadie Más Ve En Ti Él Conoce Lo Que Nadie Conoce En Ti Este Es El Momento De Decirle Señor Antes De Que Lo Que Tengo Guardado Sea Para Vergüenza Yo Lo Entrego A Ti Por Arrepentimiento Abre Tu Boca Dile Señor Si Es Necesario Que Me Vuelvas A Construir Hazlo Abre Tu Boca Dile Señor Si Tengo Que Volver A Empezar Hazlo Si Tienes Que Hacer Algo Nuevo En Mi Hazlo Por Espíritu Santo Y Yo Te Pido En El Nombre De Jesús Que Aquellos Que Llegaron A La Iglesia Si En Ruinas Con Todo Derribado Sin Ver Una Esperanza Clara Por Delante Puedan Salir De Este Lugar Convencidos Que La Buena Obra Que Tu Empezaste Tu La Vas A Terminar Yo Bendigo Cada Persona Que Está En Este Lugar Padre Yo Oro Por Ellos Oro Por Los Hogares Oro Por La Salud Oro Por Las Vidas De Los Que Están Aquí Y En El Nombre De Jesús Estoy Convencido Que Lo Que Tú Has Permitido Que Llegué No Será Para Muerte No Será Para Destrucción Será Para Vida Porque Tú Vas A Reconstruir Tu Iglesia Y Vas A Edificarla Sobre La Roca Inconmovible Que Se Llama Jesucristo Padre Yo Los Bendigo En Esta Preciosa Mañana Levanta Tus Manos Y Dile Señor Recibo Tu Palabra Recibo Tu Bendición Y Aunque Me Cueste La Vida Vuelvo A Confiar En Ti Señor Porque No Estoy Edificando Sobre La Arena Decido Edificar En La Roca Inconmovible Que Es Jesucristo Alabamos Y Bendecimos Tu Nombre Te Exaltamos Con Todas Nuestras Fuerzas Levanta Los Emprendedores De Esta Ciudad Levanta Los Ministerios De Esta Ciudad Pero Que Entiendan Que No Se Trata De Que Tan Alto Están Se Trata De Que Tan Recta Ha Sido Su Estructura Señor Hoy Recibimos Tu Palabra Hoy Recibimos Esta Oración Y Damos Un Paso Atrás Para Que Tu Intervengas Y Hagas Lo Que Solo Tú Puedes Y Jesús Si Alguien Lo Cree Alabe A Cristo Y Dígale Un Fuerte Amén Con Todas Sus Fuerzas Adoremos Al Señor